Bien, vamos ahora a compartir un material que debemos agradecer a César González del programa Nos Vemos, el que habitualmente podemos ver los sábados aquí en esta pantalla. En este caso relacionado con el automovilismo y con la presentación o en realidad el apoyo para Javier Funcia, el que se realizó días atrás en una casa de fiesta de la zona céntrica. Primero agradecerle a toda la gente que se hizo presente, que realmente fue mucha. Un agradecimiento muy grande a toda la gente de Mercedes, muchos amigos, la mayoría, todos amigos. La verdad que es un sacrificio muy grande, hemos hecho este verano, hemos pegado duro desde que terminó la carrera, desarmamos completo el auto y bueno, estuvo trabajando en el motor y creemos que tenemos un motor acorde a lo que está la categoría, así que... Y en la parte de chasis armado, bueno, estuvo toda la parte de mi equipo y junto a Gustavo fuimos los que decidimos hacer los cortes y poner los caños nuevos donde creíamos nosotros y bueno, esperemos que salga todo bien, ¿no? En la parte de chapa estuvo trabajando la familia Blofiego, principalmente Eduardo, que fue el que lo pintó, que lo terminó y bueno, un agradecimiento muy grande porque fue una colaboración muy grande, lo molestamos bastante también para apurarlo, para que lo termine. Primero agradecerle a toda la gente que nos ha venido a acompañar esta noche en esta cena y bueno, la tratamos de preparar, se movió mucho la familia también, la familia Pontón que Oscar es el principal que me metió en esto de SEMURA, que realmente es algo de orgullo y algo que cualquier piloto que esté tratando de llegar a correr en auto le gustaría llegar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos con todo el equipo el compromiso, nos tomamos y vamos a poner con las pilas este año para tratar de hacerlo andar ese falco que nos ha hecho renegar bastante pero bueno, sabemos que no es una categoría fácil, que es una categoría que tiene mucho nivel ya en un nivel nacional y digamos que están los mejores equipos, digamos, de acá de la Argentina y bueno, sabemos que tenemos la experiencia ya de dos años, trataremos de corregir todos los errores que hemos cometido y bueno, creo que todo el equipo está capacitado como para hacerlo andar el auto tenemos la capacidad y creo que si toda la parte económica nos acompaña este año vamos a tratar de hacer un buen papel. Y principalmente que hoy sea una buena noche, que la pasemos bien todos los que estamos acá y bueno, agradecerle a Jorge Anús también habernos cedido el lugar y bueno, es un lugar muy hermoso para hacer una presentación de esta y que nos disculpen si por ahí le amontonamos un poco de gente pero bueno, el automovilismo medio así, fue difícil parar un poco los llamados telefónicos y bueno, primero agradecerle a todos. ¡Gracias!